Y no estás solo aquí Y no estar solo aquí Y no me... Regasando, si llervas, si llervas Y son de... Emulsión, la selva Emulsión, la selva Emulsión, la selva Que tu piel es tocar El universo Te llevo dentro de mí Con fuego eterno Te llevo dentro de mí Con fuego eterno Te llevo dentro de mí Con fuego eterno ¡Gracias! 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 Ellos En... ¡Gracias!